Música Aplausos Que Podemos ha presentado anteriormente en el Congreso de la Sociedad Democrática Tiene que exigirse a sí misma y mantener a toda costa Esta ley de aprobarse dignificaría a nuestro país, dignificaría a nuestro pueblo Y con ello nos dignificaría a todos y cada uno de nosotros Yo intento simplemente presentar a una serie de ponentes Que les van a hablar de cada uno de los aspectos que incluye esta propuesta de ley Lo único que quería era hacer referencia a dos pilares A dos pilares importantísimos que sin ellos no hubiese sido posible El primer pilar es el pilar de los movimientos sociales En los movimientos sociales, las plataformas que reivindican que están en la calle Que es nuestra gente trabajando en el día a día Vinculados a las problemáticas de cada uno de los sectores que sufren De cada uno de los sectores que están viviendo este mundo de recortes Este mundo dramático en donde la empatía parece que no existe Y a esa plataforma en la que yo de manera muy especial agradezco a la PAP Por su magnífico trabajo que ha realizado durante mucho tiempo, años ya Pero también a otras muchísimas plataformas Como la plataforma de pensiones, como la plataforma de educación, como la plataforma de sanidad Como las plataformas o los grupos en contra del maltrato animal Como los grupos LGTB, como tantísimos grupos que son realmente la columna vertebral De todo lo que supone el empoderamiento ciudadano Y quiero realmente agradecérselo desde aquí Sin ello, esta ley 25 no hubiese sido posible Porque podemos, no somos nada más que una herramienta para llevar a cabo en las instituciones Lo que la gente nos demanda En las instituciones podemos, no somos nada más que unos parteros No somos nada más que aquellas personas que trasladamos lo que la gente, lo que el pueblo nos demanda De ninguna manera nos podemos hacer protagonistas de esa lucha cotidiana y continua que ellos llevan Desde aquí, mi agradecimiento Y por último, para no tendernos más Que son otros que tienen que hablar de la ley 25 Tengo también que agradecer a los círculos A las bases del Podemos A la gente A la gente que ilusionada se acercó a este proyecto Que en muchas ocasiones se les ha olvidado Que en muchas ocasiones se les han mantenido al margen A toda esa gente ilusionada y empoderada Yo les felicito por su labor Quiero además dar un reconocimiento muy especial Tal vez por lo que me toca Al ciclo de San Francisco Lo que hemos, el intenso mes que llevamos en Madrid Después de 20 de... Y la... Uy, uy, uy Bueno No vamos a decir nada que no sea cierto Así que se puede llevar Llevamos... Llevamos dos meses intensísimos en Madrid Como se puede imaginar Pero hemos asistido perplejos Primero porque somos un intervío Y segundo porque es la primera vez que llegamos al Parlamento Probezcatal Perplejo al Beatrizio que supone mucha parte de la política En esas altas esferas Mañana, en la semana próxima Veremos un pleno de lectura El día 2 Sobre la base de... Insostenible aritméticamente Sobre la base del pacto entre dos partidos Hasta aquí Todo normal Uno pacta con quien quiera Pero es que viene precedido De una puesta en escena Donde se ha intentado Por todos los medios Fundamentalmente Por parte claramente Del Partido Socialista Obrero Español De intentar arrinconarnos Para visualizar o ganar el relato De que somos nosotros los que no queremos un pacto De que es Podemos el que no quiere un pacto ¿Vale? ¿Qué han hecho? Pues poner Publicitar Que se estaban reuniendo con nosotros Cuando era manifestamente incierto Habían tenido encuentros Pero encuentros de salud No reuniones oficiales Y realmente reuniones Reuniones con ellos Han sido pocas Muy pocas Y han sido fundamentalmente En esta última semana ¿No? Y más proficiada Por el afán De los compañeros de Izquierda Unida De obligarnos a sentarse ¿No? Mientras tanto Hemos asistido a esas ruedas de prensa Donde tanto Con el secretario general Del PSOE Como sus portavoces Nos achacaban Y nos hablaban De que estaban dispuestos De considerar las dimensiones Y que vuelven a repetir La animéstica De intentar Que esa crisis Que vuelva a ser financiera La volvamos a pagar Todos y todas ¿No? O sea que tenemos un reto por delante Importante Hablaban de que había 8 mil millones Previstos por Bruselas Para recorte Luego hablaban de 12 mil Y ahora no se sabe Cuántos miles Las tienen preparados Para recorte En una sociedad En una sociedad Que sufrimos Ya lo que sufrimos Los índices de paro De función social No les voy a contar Lo que ya Todos y todas Conocemos El tema es que Realmente el PSOE No quiere un pacto De progreso Esa es la verdad Compañeros Me gustaría decir Que otra cosa Pero esa es la realidad No lo quieren Y no lo quieren No por un problema De la progenacionalidad Ni por Cataluña No miren No lo quieren Porque lo que nos divide Con respecto a ello Son las políticas Precisamente económicas Y laborales Ese es el fin de la cuestión Ellos no quieren dejar Ellos no quieren dejar Ni el austericidio Y se llama austericidio Porque ha causado muerte Y muy, muy, mucho sufrimiento A millones y millones de personas Ni quieren dejar La precavida Esa es la verdad Muchas gracias Por estar aquí Ya vamos acabando la semana Aquí estoy medio malito Porque el frío de Madrid Combinado con el frío Al aglomero Pues es demoledor Y lo vimos que llevamos Pero bueno Ya mañana parece Que vamos a tener Un poquito de descanso Prometo No arreglarme mucho No arreglarme mucho Simplemente voy a entrar A explicarles Qué es esto De la ley 15 Que como ya comentaba A los compañeros Y obviamente De los medios de comunicación Pues es algo que llevamos Haciendo por todo el Estado Y yo tengo el placer De que bueno Nos han invitado A muchos sitios A Cataluña A León A Andalucía A Madrid A las Islas Y demás Y estamos intentando Que todo el mundo Se entere de esto Dentro de todo El fluido mediático A esto Todos los titulares Y todas las fotos De digamos La cabeza de vista Hay cosas Hay mucha gente Currando Y mucha gente De abajo Que desgraciadamente Muchas veces No se ve No trasciende Comentar un poco Para que no sepan esto La ley 25 Se marca Se marca dentro De un plan más ambicioso Digamos que Es la Junta de Lanza La locomotora De un plan Más ambicioso De un plan De emergencia social De un plan De la Estad de Ciudadanos Para compartir Esa emergencia social Que presentamos El día 13 de enero Que es el día famoso De la fotito De la ABC Del bebé de Carolina De las Rostas De los guiobos De los importados De los De los De los Proposición De la Proposición De la Proposición Del Partido Popular Cogiendo el acta Porque esas cosas También pasaron Ese día Aunque nadie Habla de ello Y por ese día Presentamos Por registro Todos los diputados Y diputadas De Podemos Firmamos Esta Proposición De ley Y presentamos Se llama Ley 25 Quisimos llamarla así Está impida En el artículo 25 De la Declaración Universal De los Derechos Humanos Como ya conoce La Declaración Universal De los Derechos Humanos Por lo menos Sobre el papel Es apoyado Por la práctica La práctica Totalidad De los países De los estados Del planeta Otra cosa La vez Que la apliquen Podría pasar En los actos Sólo hemos leerlo Porque es bastante Significativo El texto Es un parrofito Y creo que es importante Que la gente conozca Que esto no es una locura Que se nos ocurre De Podemos Sino que Está basado En un artículo De la Declaración Universal De los Derechos Humanos Artículo 25 Toda persona Tiene derecho A un nivel de vida Adecuado Que la asegure Así como a su familia La salud y el bienestar Y en especial La alimentación El vestido La vivienda La asistencia médica Y los servicios sociales necesarios Tiene signos de derecho A los seguros En casos de desempleo Enfermedad Invalidez Y dejeje Y otros casos De pérdida de hernia Y de sustentencia Este es el artículo 95 de la declaración Que como habíamos probado No cumplen Ni una coma Por lo menos Al gobierno español No cumplen ni una coma Y que hicimos Que era lo honesto De dedicar a presentar Esta proposición Como ya sabemos Bueno A lo mejor no saben Y se replicó Muy rápido Digamos Las tres iniciativas De legislativas Las tres posibilidades Que tenemos De hacer ley Y de hacer política En el Congreso De los diputados Son Por un lado Los proyectos de ley Que solo puede hacer El gobierno Por otro lado Están las proposiciones No deben Las famosas PNR Que consiste básicamente En instar al gobierno A que haga algo Suelen ser Suelen ser De bastante cortas Suelen ser De un par de folios Y un tal gobierno A que lleve la reforma laboral Y un tal gobierno A que medie Para que no sigan Determinados sentidos de trabajo Etcétera Y que muchas veces Pues de gracia Digamos que tiene Un potencial mediático Y un potencial político De debate Pero Pero en la realidad Si el gobierno No lo tienes tú Y quieres pasar el rodillo Pues al final El que insta A los gobiernos Hacernos Pues queda en ropa y mojado Y la tercera posibilidad Es hacer una Proposición de ley Que es Que es en este caso Lo que presentamos Por la ley 25 Que sí que lo puede hacer Lo puede hacer Una organización política Un partido Que no esté en el gobierno Ahora mismo Tenemos un gobierno en función Y nosotros Que no estamos en el gobierno Por eso Presentamos esta Proposición de ley Que tiene Que tiene Tres pilares básicos Tres patas básicas La primera Es garantizar El derecho a la violencia No Garantizar que Que ninguna familia Silla en la calle Que no se produce Un desahucio Sin tener alternativa Habitacional Para las familias Para hogares Para personas Que no puedan parar El ecotec Que no puedan parar El primer Que no tengan El renta suficiente Para mantener El derecho objetivo A la violencia Y dentro de este punto También hacemos Énfasis En el alternativo Habitacional Para las políticas De violencia machista Que esto se produce Esto se produce En el plazo De un mes Haya o no haya Denuncia Porque sabemos Que por desgracia La mayoría de los casos Llegan incluso A ser asesinadas Sin siquiera Sin siquiera Lo pueden denunciar Por lo tanto Nosotros planteamos Que en medio De los servicios sociales En el caso De los respondidos Ya sean municipales Autonómicos Y demás Y que en base De los informes Se les da una alternativa Habitacional A estas personas A estas mujeres A las compañeras Que en muchos casos Tienen que convivir Con su agresor Y con la persona Que desgraciadamente Hay muchas posibilidades De que acabo asesinándolo Este es la primera Bata El segundo pilar Es combatir Es un fenómeno Que afecta también A millones de familias En este país Y quizás es un fenómeno Mucho más silencioso Que la resancio Y es la pobreza energética Hay muchos lugares Que no pueden pagar La luz Que no pueden pagar El gas Y esto en Canarias Del gas Afecta mucho menos Por el modelo energético Que tenemos Pero si lo de la luz Es muy importante Y nosotros creemos Que el país Está en condiciones Debe garantizar Que es una obligación Garantizar que En una familia Se quede sin luz eléctrica Simplemente por no tener Renta para pagarla Esta sería La segunda Bata El segundo pilar De este plan De esta ley 25 El tercero sería Pues volver Volver a lo que Antes para nosotros Perrofraud La tercera Bata El tercer final Sería volver A los tiempos Que creímos Que nunca No va a pasar Pero que si Si han llegado Ese tiempo En el que teníamos Sanidad universal En el que todo el mundo En el que estábamos Orgullosos De nuestro De nuestro sistema Sanitario público En el que todo el mundo Podía hacer Que todo el mundo Podía pagarse La medicación Que todo el mundo Tenía acceso A tratamiento Incluso la gente Que migraba Que sigo afuera Que está trabajando Fuera Al volver Tenía posibilidad De tener asistencia médica De las personas De otros países Que viven con nosotros Que trabajan con nosotros Que hacen sociedad con nosotros Y que pagan impuestos indirectos Y muchos casos directos Como lo pagamos nosotros Que tengan acceso A un sistema sanitario Que hace muy pocos años Era un orgullo A nivel mundial Y que se ha hecho En todos sitios De ser un país Con uno de los mejores Sistemas sanitarios Del mundo Planteamos Estas tres medidas Y mucha gente Que nos ha hablado Y nos preguntaron ¿Por qué se centraron Justo en estas medidas En la ley 25 Y no se centraron En otras? Porque para mí La educación es más urgente O para mí No sé Nos dicen Muchas propuestas De todo tipo Y esto tiene Esto tiene una explicación Aparte de que son medidas Evidentemente Que son de emergencia social Que hay mucha gente Que es mejor hacer de social Que es mejor Poder pagar la luz Aparte de todo eso Son medidas Que no van a tener constabilidad Y que no es necesario Modificar los presupuestos Generales del Estado Para aplicar Otras muchas medidas Del programa de Podemos Si que es verdad Que hace falta Como más importante Modificar los presupuestos Generales del Estado Cambiar los ingresos Cambiar los gastos Y esto requiere De un nivel de debate De un nivel de política Mucho mayor Y de un nivel de iniciativa De legislativa Mucho mayor Y la ley 25 no Y dirán Bueno pero como Lo que están planteando Como va a ser Que lo que están planteando No tiene constar uno No tiene constar uno Porque en la ley Planteamos lo siguiente Para el primer punto Para el primer pilar Vivimos en el país Con el mayor porcentaje De viviendas masivas De toda la Unión Europea Y a la vez Eso se combina Con ser el país Con mayor porcentaje De desahucios Es una locura Parece totalmente Pero eso ocurre aquí Por lo tanto Esto ocurre Mientras los grandes marcos Las grandes actividades financieras Los fondos buitres Acumulan miles y miles De viviendas vacías Simplemente para tribular Y para evitar Que el precio De la vivienda Baje Al sacar Todas esas viviendas vacías Del mercado Por lo tanto Nosotros planteamos la ley Que sean Los grandes tenedores De viviendas De este país Evidentemente Sabemos que las campañas Que han hecho De Podemos Que viene Y para la casa De la playa Porque el apartamento Porque viene Porque Venezuela Porque Irán Porque no se que Evidentemente no Cualquiera puede consultar El texto de la ley Si quiere Además es más Les animo a que la consulte Y se la leamos Una ley Llevo mucho burro detrás Y es muy potente El texto Planteamos que sean Detrás de los mejores De viviendas De este país Los que tengan Vía legislativa Que se den esas viviendas A las administraciones Públicas Para que las administraciones En el formato que sea Para que las administraciones Públicas Sean las encargadas De dotar de alternativas Habitacionales A las familias Que por venta No puedan pagar En el segundo punto El rescate de la ley Tengo A tres cuartos De lo mismo Ahora mismo Hay una base Que se llama Un bono social eléctrico Que se usa Que se usa Bastante mal Que está basado En múltiples criterios Uno de ellos Es la El nivel de consumo Que tengas contratado Y nosotros creemos Que Creemos No creo que la podremos Sino que la realidad En muchos casos Se está usando Este bono social eléctrico Para incluso pagar La electricidad En la segunda vivienda Que tiene la gente En la playa En la costa Cuando hay familias Que lo están pasando Realmente mal Y que no tienen acceso A este bono Nosotros creemos Que este bono Este Basado en criterios De renta No en criterios De consumo Porque evidentemente Tú puedes Estar pasando mal Y ser una persona Solo O ser una pareja O puedes estar pasando mal Y tener Una familia numerosa Vivir en tu casa O 8.000 personas Y evidentemente El nivel de consumo Va a ser diferente Por eso Aunque sea basado en la renta Siga para las personas Que realmente No puedan pagarlo Y este bono Tiene que salir De los grandes beneficios Del gran tarifazo eléctrico Y de los millones Que deben Las grandes Las grandes Eléctricas Las grandes empresas Suminestradores De este país Que nos deben Al gobierno Y a todos los ciudadanos Y ciudadanos Por lo tanto El planteamiento legislativo Es que De ese paquete De ese gran bolsa De riqueza Salga El dinero Destinado A que nadie En este país A que se va a garantizar Un derecho humano Básico Como es el derecho A la energía Al poder tener Los eléctricas Para poder tener La tercera pata El planteamiento Es una competencia Que está transferida A las comunidades autónomas De muchas comunidades autónomas Que menos mal Que han tenido La decencia De no aplicar O de estar combatido O declararse En subisos O de su obediente A este decreto Pero hay otras muchas Que no Y que se le han obligado A las comunidades autónomas A destinar Una parte Del presupuesto A la que sea necesaria Para acabar con el Para acabar con el Un copado sanitario Y para que le llegue El tratamiento médico Y gracias Universal de la sanidad A todas las personas Que viven en este país Sin distinción Estas son un poco Las líneas básicas De la ley Y perdonen Si me lo vi mucho Una explicación Así por decirlo Los compañeros Y yo Y las compañeras Del círculo de Santa Cruz Me comentan Que han entrado Digamos más en la parte De la educación municipal Que tendría Ya solo el plan 25 Si no Si no el plan 25 Entendríamos un todo Y ya vimos A las compañeras En el vídeo Aplicándonos un poco más Que es ambicioso Y nada Muchas gracias Esperamos que yo Acabe también rápido Y después estamos aquí Para que nos pregunte Lo que quieran Vale Gracias Bueno muchas gracias A esta hora Seguimos un poco De perspectiva Se las agradece El esfuerzo De presentarse En esta ocasión Realmente Lo que nos estamos Buscando Demasiado poco El esfuerzo Que se nos pide Claro No estaríamos Tan sueltos Como compañero Aquí Alberto Pues no Pero bueno Vamos a empezar Gracias Esta ley 25 De emergencia social Quiere ser una acción Disculante Y obligada De obligado cumplimiento Para todos los poderes Públicos De asistir a los ciudadanos Especialmente En caso de la sociedad Como tal Y como figura En nuestra planta magna Consignado por todos Siendo así Hasta el punto De que en el artículo 128 Punto 1 Se subordina El interés De todo De la riqueza Del país En sus distintas formas Y tal cual Y sea cual Fue de su Dignidad En el bien De Pro del bien Común Nada más lejos De la realidad A la que estamos viendo En la que En la que los ciudadanos Vemos como Caemos fácilmente Presa De la ingeniería Cienciera De los bancos De las energéticas Y de los grandes Programmerados De intereses Con su Porta giratoria Etcétera Dinamitando Nuestro muerto legal Al interés Del negocio Y de la Especulación Y tal Es así Que la ley 25 Pues busca Como ya he dicho Vincular un marco De obligado cumplimiento A nuestros políticos Para que esa ley Que ha sido Consignada Y aprobada Por todos Pues no sea Algo más que Papel mojado Y una declaración De buenas intenciones Sino que Con una memoria Económica Y con un marco Legano y explícito Sea de obligado Cumplimiento Y Bueno Dicho esto Voy a pasar a Describir un poco En que consiste Esa ley Que es el Tercer punto Realmente Pero no por importancia Pues todas Tienen la misma Relación En mi caso Va a ser El bono energético Bono de acceso A suministro Los poderes públicos Pondrán a disposición De aquellos hogares Declarados como Vulnerables Bono de acceso A suministro Para cubrir Las necesidades básicas De suministro De electricidad Y gas En función De la vulnerabilidad De cada hogar Esta definición De hogar Vulnerable Será establecida En función De la renta Del hogar Y actualizado Agualmente Por el gobierno En función Los servicios sociales Competentes Se cargarán De detectar Cuáles son Esos hogares Que están En situación De vulnerabilidad Con un protocolo Que ya será Portado Por precios Se establece Se establece Un consumo Mínimo Vital De electricidad Y gas Por hogar Siendo Que el mínimo De este consumo En caso De que Los hogares Detectados Como vulnerables No puedan asumirlo Sea el gobierno En conjunción Con las eléctricas O las compañías energéticas Que tengan que asumirlo En un 100% La rebaja Si yo Continúo La rebaja La rebaja Puede alcanzar El 100% En lo que importe De las facturas De los suministros De electricidad Y gas En aquellos hogares Con un grado máximo De vulnerabilidad Este derecho Será Se ha establecido En el periodo De un año Y con posibilidad De ser renovado Tales como Los propios Asuntos sociales Detenden que La situación De este hogar Pues sigue siendo Lo mismo En cuanto a los mismos Este bono Seguirá siendo Acesible A año Y otros años Es un Como hemos dicho Es un suelo mínimo De consumo Que garantice La dignidad De Bueno Así como la constitución Garantiza El acceso a una vivienda Entendemos que El acceso a esa vivienda Sin un consumo Mínimo De gas Y de electricidad Pues no tendrá Dignidad ninguna ¿No? En las empresas Suministradoras No podrán proceder A la suspensión De suministro En el caso De pago Será la administración Que tenga que Aclarar Cuál es la situación De ese hogar Si de hecho Se encuentra Si es un hogar Sensible Vulnerable Pues serán Los asuntos O sea Antes de proceder Al corte Será la empresa De suministro Que tendrá que pasar A los ayuntamientos A los servicios sociales Que ese corte Se va a efectuar En esa vivienda Y serán Los servicios sociales Que certificen Que esa vivienda Puede o no Costear Esa factura Por lo tanto Si se detecta Que es un hogar Vulnerable Pues no podrá ser Cortado Su suministro ¿No? Durante el tiempo De tramitación De este procedimiento No se podrá llevar a cabo Ninguna suspensión De suministro Energético O droga O sea ¿Qué onda? La repercusión Del coste En la factura Claro ¿Quién va a asumir El coste De estas medidas? Las empresas Suministradoras Asumirán El coste De estas medidas Proporcionalmente Al volumen De su negocio Y respecto Al reparto De los costes En esta medida Ya está establecido Por ley De los De suministro Efectecida En el artículo 45 De la ley 24 Del año 2003 En el sector Eléctrico Respecto al reparto De los costes De suministro De gas Pues cuando tanto ¿No? Y realmente Ya está Muchas gracias Gracias por la presentación Ya Isabel De la función De contenidos Del círculo Respondrá Derecho De la sanidad Buenas tardes ¿Se me oye bien? Sí Bueno Quería darle las gracias A todos Para empezar Por estar aquí Y a todos Los compañeros Que han hecho Eso posible Yo voy a hablar De datos sanitarios Basados En la ley 25 No son muchos Pero los voy a publicar No se preocupen Entre otras cosas Por la falta De transparencia A la hora De conseguirlo Ninguna página Oficial Ofrece El tipo de datos Que les voy a dar Los he conseguido En artículos De prensa Entonces En 2012 El Partido Popular Aprueba Un real decreto ley Sin ningún tipo De consenso Ni de apoyo Conocido como Decretazo sanitario Que elimina La cobertura sanitaria Universal Y que establece Entre otras medidas El COPA Vale Con esta medida De manera inmediata En Canarias 50.000 personas Se quedan Sin asistencia sanitaria Y aunque El gobierno de Canarias Desde el primer minuto Y de las comunidades Autónomas también Mostraron su rechazo Hasta finales Del año pasado El señor consejero De sanidad De nuestro gobierno No informó De que Habían aprobado Una orden Para devolver Esa gobertura sanitaria A todos Los colectivos afectados Que pasa Que decían Que estaban esperando Unos informes jurídicos Y a fecha de ayer Que mire El boleto Inoficial De Canarias Sigue sin aprobarse O sea Casi sin publicarse Con lo cual Abandonaba un vigor Es verdad Que en medio De los años intermedios Servicio Canario de Salud Ofreció una alternativa Que era La tarjeta especial Para personas sin recursos Pero establecía Una serie de requisitos Que eran muchísimos Y que muchos de ellos Eran muy difíciles De demostrar Entonces En la Consejería de Salida El año pasado Costaban menos De 400 personas De 50.000 Que se habían Entrado sin cobertura Menos de 400 Que habían podido Arrogerse A esta tarjeta especial Eso por una parte Esto es La cobertura sanitaria Como les digo La ley 25 En su artículo 4 Quiere devolverla Por otra parte Está el copaco El farmacéutico Y el hospitalario El hospitalario Gracias al cielo No se iba a cumplir Porque las comunidades autónomas Incluso Las gobernadas por el PP Se hicieron las locas Un poco Porque estaban totalmente Dos a tres afuera Pero el copaco Falma son ticos Sí, claro Perdona un momento El copaco Gracias Gracias Y tampoco quiero El copaco El copaco No viene a ser Un recago De yo-yo Porque al fin y al cabo Es pagar dos veces Un servicio Un servicio Porque ya estás cotizando ¿No? Entonces Esta medida Aparte De ya cobrar dos veces Por lo mismo Establece unas tablas De porcentajes de pago Que lo que han hecho Es aumentar la de ciudad Porque las personas Con menos recursos O pagan un 40% Los que están en activo O los que no No se acogen a la cobertura sanitaria Pagan el 100% Del precio Y las personas Que están en activo Que ganan más de 100.000 euros Al año Más de 100.000 euros al año Pagan el 60% O sea Es una diferencia De un 20% De los medicamentos Con unas diferencias De niveles de rentas brutales El Cruz Roja El año pasado Informó De que en Canarias En el medio autonómico Había entregado 1.600 Ayudas económicas Para personas Que necesitaban Comprar medicamentos Es lo que ellos llaman Ahora Agregando un nuevo término Pobreza sanitaria Y en España En esa misma fecha A finales de 2014 840.000 personas Al menos No podían comprar medicamentos Cuando estuvieran cubiertos Por la seguridad social En resumen Las medidas Que llevó a cabo El gobierno de PP Que se supone Que eran Porque el sistema Sanitario público Era insostenible Lo que evidencian Es La desigualdad Que se ha agitado Es lo único Que han conseguido Desigualdad Y además Y esto ya se los digo yo Como opinión personal mía Lo que vemos En los telediarios En la prensa Todos los días Es triste Pero lo que está claro Es que lo que es insostenible Son los presuntos Las presuntas Calidad de vida Que tienen La mayoría de sus señores Diputados Muchas gracias 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 El compañero Juan Álamos También de Armas Encontenido En el siglo Santa Cruz Va a comer Sobre el derecho A la violencia ¡Vamos! Hola Buenas tardes A todos Y a todas Vamos a ver Si soy capaz De exponer un poquito Cuál es la problemática Que tenemos En Santa Cruz En el concreto En Canarias También Con respecto Al derecho a la vivienda Y al tema De las famosas Alternativas Habitacionales Desde el año 2008 Se han llevado A cabo en España Más de 500.000 Lanzamientos De exhaustos Y nosotros En Canarias No hemos estado Más de esa De esa cifra Descomunal Que ha llevado Muchísimos Conciudadanos A la calle Canarias Además Es una comunidad Que tiene un alto Índice De paro Quizás Es más alto Del Estado Esta circunstancia Unida A que somos La comunidad autónoma Con los salarios Más bajos Pues hace Que las dificultades De hacer frente A los pagos Tanto de hipotecas Como de alquiler Nos haya dejado En una situación Muy precaria En octubre De 2015 Teníamos El siguiente dato La evolución De los desahucios Hipotecarios En lo que va de año Es diferente En función De la provincia Las palmas Había bajado Un 31,8% En cambio Los altos De Tenerife Había crecido Un 35,4% En ese mismo periodo Se tramitaron 1.600 Una Incursiones De hipotecas Que es el paso Previo Al desahucio Son unas 629 Menos Que un año antes Pero aún así Sigue siendo Muy altas Estos datos Que solo nos dan Una idea Sobre la magnitud Del problema social Que sufre Nuestros ciudadanos Han sido también Excedidos De la prensa Dado que Practicalmente Ningún organismo Oficial Nos facilita Los datos Tenemos grandes Dificultades Para obtener Los mismos De las diferentes Administraciones Tanto locales Autonómicas Estatales En este sentido La ley 25 En su título Segundo Habla directamente Del derecho A una vivienda Digna Y adecuada En el artículo 5 Solicita La prohibición De los desalojos Sin una alternativa Habitacional El título Primero Dice Que se prohíbe La práctica Por una autoridad Pública Del lanzamiento Forzoso De la vivienda Virtual De las personas En situación De exclusión En una agencia Social Por impago De sus Publicaciones Contractuales Sin una alternativa Habitacional Dicha práctica De lanzamiento Y alternativa Dice el título Segundo Quedarán sujetas A los establecidos En la presente ley En la ley 25 El artículo 6 Se refiere A los grandes Tenedores Que ya todos Sabemos Quiénes son Los bancos Las filiales Los grupos Inmobiliarios Etcétera Estos señores Deberían estar Sujetos A tener O a poner A disponibilidad De las administraciones Todo su parque O stock De vivienda